Mi nombre es Rafael Trellez, comencé mi carrera profesional en 1980, luego que me gradué de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, de bachillerato en Artes Plásticas. Luego me fui a estudiar a México, allí hice estudios por graduado en la Universidad Autónoma de México, en la Escuela de San Carlos. Viajé a Europa, luego regresé a Puerto Rico, y desde el año 86 vivo en Puerto Rico y trabajo desde aquí. La obra que doné para el Festival de la Nueva Vida se titula El Pescador Azul. Es la versión gráfica de una pintura del mismo nombre, que trata sobre el tema del mar, el personaje del pescador, el ser humano en relación con el litoral, con la costa. Siempre en mi trabajo la naturaleza aparece como un elemento autoconsciente, el ser humano integrado en la naturaleza, muchas veces me nutro de las tradiciones ancestrales de nuestros abuelos, como ellos percibían a través de las religiones heredadas de África, también, y de la heredada de Europa, como ellos percibían esa naturaleza con una visión animista, que todo está animado, y eso es lo que yo intento recoger en esta obra, donde vamos a ver un personaje central rodeado de otros personajes secundarios interactuando con el entorno natural. Aquellos que quieran relacionarse más con mi trabajo pueden acceder a mi página en internet, que es www.rapartreyesonline.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!